¿Te gustaría que te contara en qué consisten estos materiales extremadamente porosos, basados en química de coordinación, formados por metales y ligandos? Pues bien, puedo decirte que se están empleando a día de hoy y han revolucionado la ciencia en química, en física y también en medio ambiente y biomedicina. Todo esto y mucho más te lo puedo contar en octubre en Exposciencia.